¿Sabías que en el 2023 nacieron menos niños que en años anteriores y que en el 2023 nacieron menos niños que en 1979? Así es. La tasa de natalidad, el número de niños que nacen en los Estados Unidos, viene bajando y viene bajando y viene bajando. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que este país está en problemas porque mientras nacen menos niños, hay menos gente joven para atender a la gente mayor. Lo normal, lo que es bueno en un país es cuando los niños nacen al mismo nivel que las personas van creciendo y que los adultos mayores van muriendo. Bueno, en este caso, hay cada vez más adultos mayores porque hay más medicinas, más formas de mantenerlos vivos y cada vez menos niños. ¿Qué significa esto? Que este país necesita a los inmigrantes para hacer el trabajo que no se puede hacer porque no hay suficiente gente joven o gente dispuesta a trabajar para hacerlo. Tenemos que pensar en esto. Ojalá que el presidente, ojalá que los congresistas, ojalá que la gente del gobierno también piense en esto. Porque si no, muy pronto van a estar en serios problemas. Si quieres más información, síguenos en Inmigrando con Katia.